Siempre que ven mis videos de reseñas usualmente ven la afinación grave, media y aguda y esto es como un rango muy genérico porque las tarolas responden diferente, los tambores responden diferente esto quiere decir que un agudo en una tarola probablemente no sea el agudo de otra tarola y así es como realmente baso todas las reseñas que ven por ahí, tanto de baterías, tambores sueltos y demás pero el día de hoy lo vamos a llevar un paso más allá y vamos a afinar esta tarola que es la que tengo aquí le vamos a sacar lo más de afinación es posible para lograr esto primero que nada ahorita ya apreté tanto abajo como arriba y apreté todos los tornillos lo más que se pueda el agudo más agudo que voy a encontrar en este tambor y a partir de ahí vamos a escuchar todos los golpes, unos 8 golpes de cada afinación para mover la afinación hacia abajo lo único que voy a hacer es tomar la llave y voy a girar más o menos y empiezo por aquí, voy a girar más o menos esto es como estoy moviendo todos los tornillos para conseguir la mayor cantidad de afinaciones posibles obviamente esto lo estoy haciendo a pulso así que puede que no sea súper súper exacto pero lo que va a pasar es tan pronto uno de los tornillos llegue hasta afuera voy a sacar todos los demás y ahí vamos a terminar, vamos a dar por terminada la última afinación con esto vamos a escuchar todas las diferencias que nos puede dar un tambor en cuanto a sonido y una vez les digo no todos los tambores van a alcanzar tantas afinaciones depende mucho de la calidad del tambor en términos generales entre más gama baja sea el tambor menos vueltas voy a poder dar pero el efecto va a seguir, realmente puedo conseguir mucho más afinaciones de lo que realmente estamos acostumbrados a escuchar por ahí dale un cuarto de vuelta, dale media vuelta bueno vamos a ir todavía a pasos más pequeños de eso y realmente podemos encontrar ajustes con bastante precisión para cualquier tambor, no importa la gama que sea cualquier tambor vamos a encontrar una afinación que nos guste sí o sí reiterando que obviamente el parche es de increíblemente suma importancia para tal asunto a continuación todas las afinaciones una tras otra primero voy a hacer la prueba con la pura tarola, puros golpes en la tarola y vamos a poner un contador para ver cuantas afinaciones tiene después voy a volver con esas explicaciones y al final mismo experimento pero aplicado a un ritmo de batería para ver como suena esa afinación o cada afinación en un contexto de ritmo y antes de comenzar no olvides suscribirte al canal, compartir el video recuerda que ayudas bastante haciendo eso me ayudas bastante a seguir trayendo este contenido completamente gratis vamos a escuchar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! conclusiones y qué aprendimos de este experimento recuerda que si quieres aprender batería conmigo mi Patreon ya está activo toda la información está acá en la descripción. Bueno primero que nada son muchas afinaciones y en algunos momentos de repente de un cambio a otro no es tan 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 notorio aunque la verdad estando aquí es bastante notorio cualquier movimiento que hago de tornillo es bastante notorio cómo cambia la afinación incluso la referencia es mucho más clara cuando estoy tocando ya el ritmo completo con el bombo que ahorita vamos a escuchar al final es mucho más claro bueno al menos mi percepción aquí es mucho más clara que nada más dándole golpes al tambor esto que nos dice que podemos literal encontrar cualquier afinación que queramos y realmente la limitación va a ser el tamaño mismo del tambor por ejemplo si yo quiero afinar a esta última afinación súper grave ya prácticamente todos los tornillos sueltos y quiero encontrar ese sonido en una tarola de 12 pulgadas de diámetro por tres y medio de alto probablemente vaya a ser difícil pero no es porque el tambor no de no es porque los tornillos no de no es porque la afinación no de es porque las limitaciones del tambor o el alcance ese tambor pues ya me está cortando ese sonido pero básicamente lo que quiero decir es que cualquier tambor independientemente de su tamaño puede ser afinado o muy grave o muy agudo digo eso está creo que está bastante claro pero la manera en que puedes adaptar la afinación a lo que sea que estés tocando creo que eso es lo que para mí es más relevante realmente puedo tener cualquier tarola cualquier tambor y encontrar eventualmente una afinación que me funcione una afinación que me guste una afinación que empate con lo que sea que estoy tocando con los demás creo que no lo mencioné pero ni el parche ni el tambor por dentro tiene absolutamente nada de damper nada que esté obstruyendo el camino del sonido así que cualquier afinación que vieron por ahí de las 20 y tantas podemos todavía alterar más ese sonido si le pongo xyz dampers como ya sabemos ahora bien también quiero que quede claro que moví nada más el parche de arriba como ya vimos en mi vídeo de que hace el parche de abajo puedo mover todavía más incluso estando aquí puedo mover todavía más la afinación si empiezo a mover el parche de abajo vamos a suponer que es más o menos la misma cantidad de afinaciones que tengo arriba que si le empiezo a mover abajo así que básicamente estamos hablando de 50 afinaciones diferentes de un tambor que les digo ni siquiera está así como súper ultra medido está muy a pulso pero creo que nos da bastante clara idea de lo que quiero dar a entender cualquier tambor que tengas cualquier tarola que tengas vas a tener un rango enorme de afinación les digo incluso con los tambores de 8 afinadores estés de 10 pero los tambores de 8 afinadores de gama baja que realmente no dan tantas vueltas vas a tener un bastante buen rango para encontrar un sonido que te guste lo que sí me parece sumamente vital en este sentido en cuanto a sonido es el parche el parche si va a ser pues prácticamente toda la diferencia independientemente de la afinación que quieras ve inténtalo en tu tarola y empieza a mover así pequeños movimientos y vas a ver tú estando presente con tu tarola va a haber una gran 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 diferencia conforme estás tocando como están moviendo les digo la mitad de la mitad de la mitad de una vuelta de tornillo realmente va a ser la diferencia todavía un paso más allá que no les conté pero realmente si volvemos a la afinación súper aguda y muevo un solo tornillo así lo que lo que lo estaba moviendo un solo tornillo va a cambiar la afinación estoy moviendo los 10 en una sola vuelta pero pudiese mover uno solo la mitad de una mitad de vuelta tocar y luego el otro tornillo mismo asunto tocar y va a sonar diferente realmente así de sensibles son los tambores entonces obviamente eso no lo metí aquí porque este vídeo nunca se va a acabar pero tiene el punto es que tienes un rango enorme enorme de afinación deja en comentarios cuál de las 20 no sé cuántas afinaciones te gustó más donde crees que suena mejor pero antes de hacer eso escucha esta prueba del final porque verás cómo la percepción de la tarola cambie por completo ya cuando aumentemos bombo porque porque tenemos una referencia de sobreagudos y tenemos una referencia de graves y este ya no está vamos a decirlo no está sonando solo y está sonando en referencia a y eso cambia también la percepción por completo así que cuando acabes deja tu comentario no olvides suscribirte canal compartir el vídeo mi nombre soy david adrián y te dejo con esta prueba y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.